Saludos queridos amigos de Latinoamérica y el mundo entero que nos ven en este momento. Bienvenidos a tu programa 600 Segundos con el Aire, esta vez en vivo. Estamos aquí presentes para promocionar y anunciar la exposición Recorriendo América, realizada en la Galería Colombia Art, en alianza con Icalma Arte Internacional, con sede en Barcelona. Esta exposición se está realizando, se inauguró el 16 de junio y cuenta con la presencia de varios artistas de gran nivel de Latinoamérica. Con esta acompaña la directora de la Galería Chandra Bisset, la curadora Elizabeth, los artistas Cecilia Virne, Patricia González y el maestro... Si me fue su nombre, disculpen. Bien, para iniciar esta entrevista y este conversatorio, nos gustaría escuchar las palabras de la directora de la Galería, Sandra Bisset, que nos dé un alcance de la inauguración y de cómo están yendo la muestra hasta el día de hoy. Tus palabras, querida amiga Sandra. Buenas tardes, muchas gracias Jorge Chávez por la invitación a tu programa 600 Segundos con el Arte. Pues sí, yo creo que vamos a empezar, pues primero creo que como se inician los proyectos, las alianzas estratégicas con una persona como Alicia Balmero, que Alicia fue la que realmente fue la gestora y la cabeza de todo este megaproyecto, porque si uno se pone a ver esto, es una cosa monumental el lograr mover 24 países, el estar incorporando tantas artes de diferentes lugares del mundo, que es una cosa pues muy interesante. Ahora de pronto estábamos hablando, estábamos hablando internamente con la curadora y nosotros decíamos es que realmente en esta exposición nosotros no pudimos realizar pues una curaduría estricta, que uno hable pues como ni siquiera de la palabra curaduría, porque en esta muestra fueron como una variedad de artes de diferentes lugares donde solamente lo que se buscó fue trabajar en la identidad y en la transformación social y en mostrar pues traer este proyecto a la ciudad de Medellín y a Colombia, las diferentes estilos, las diferentes expresiones de los artistas de diferentes partes del mundo para Colombia. Entonces yo creo que en ese sentido la apuesta que se hizo es una apuesta ganadora, es una apuesta muy diferente que así como le dijimos pues a Alicia, nosotros estamos firmes trabajando con Encalmar, este proyecto es una cosa muy interesante, muy interesante el llevar el arte a otros niveles y el hacer pues estas apuestas a nivel internacional. Sí, yo hablaba de artistas visuales latinoamericanos, pero me parece que tiene razón, es un evento que abarca artistas de todo el mundo, hay incluso de Israel me parece. Sí, hay una artista de Kazajistán, que todavía no nos hemos aprendido muy bien el nombre, es la parte de Asia, entonces es también una otra clase de apuesta que si de pronto vemos esa obra de Kazajistán del artista Ansa, la obra Ansa Mustafa es una obra que es muy diferente a las otras, ¿cierto? que es una obra que muestra el sentido real de lo que es las otras expresiones completamente diferentes a lo que se hacen en Colombia o en Latinoamérica, hablándolo ya como una expresión de arte de un solo continente, porque nosotros somos de muchos colores, entonces de pronto si ustedes ven la obra de Ansa, es una obra en blanco y negro, y es una obra también que tiene un lenguaje muy fuerte, es una figura de un hombre casándose con su celular, ¿cierto? que mueve muchos lenguajes, pero que también es esa apuesta diferente al traer ese arte de Asia acá, a Latinoamérica, porque uno entra, uno dice, no, no me gusta, me parece de pronto muy diferente o a algunos les puede decidir que le parece bonito, feo, no sé, pero si uno se pone a analizar realmente, uno habla de un lenguaje, de un país que es totalmente diferente al de nosotros, entonces desde esa parte ya no podemos juzgar ese arte como el arte, como juzgamos el arte de nosotros, ¿cierto? porque también de pronto en Europa yo viví en Praga, en República Checa 14 años, yo empecé colombianar allá, y yo he participado ya en las ferias más importantes del mundo, en Art Basel, en Art Praga, en Art London, ya hemos realizado muchas exposiciones internacionales también, y nosotros estamos apostándole, estamos apostándole a otra clase de, a otra clase de estrategias, donde queremos dar a conocer realmente, Patricia, yo creo que si puedes silenciar el micrófono, por favor. Sí, sí, porque esa la, ahí está, exacto, entonces por ejemplo, si nosotros, si nosotros hacemos esa apuesta, esa apuesta a ese arte, a nivel internacional, entonces uno habla de que por ejemplo, el arte de Europa es de colores muy opacos, de colores más pasteles, aunque ahora también se están viendo muchos colores, digamos, yo lo llamo la onda alucinógena, del arte también en Europa, porque ellos tienen también esa inspiración con muchos colores, pero el arte realmente, el que uno europeo, el de la creación, el de los maestros, sigue siendo colores más opacos, entonces uno puede decir de pronto, en Asia utilizan el blanco y negro, en Europa los colores pasteles, Latinoamérica somos los colores más alegres, y más brillantes, entonces pues no podemos decir que una cosa sea buena o la otra mala, sino que cada uno tiene esa expresión diferente del mundo. Cada artista maneja su propio lenguaje, maneja su propio color, maneja su propio sentimiento, pero creo que todos tratamos de hacer lo mismo, de transmitir nuestro mundo interno, para conmover al espectador. Hablaba de estrategias y quiero recalcar nuevamente la estrategia que han formado ustedes con Calma Arte Internacional, y me gustaría tener presente acá a Alicia Palmero también para que haga una apreciación y un comentario, que es una persona muy dedicada desde mucho tiempo al mundo del arte. Pero quería tener la oportunidad de entrevistarla. Quería preguntar algo para terminar con Sandra. Desde la inauguración hasta el día de hoy, ¿cómo ves el movimiento dentro de la galería? ¿Cuáles han sido los comentarios de los visitantes? Pues yo creo que las reacciones es eso que te digo, que hay tanta variedad en esta exposición que tenemos, que encontramos muchas reacciones, encontramos que a algunos les gusta de pronto más el lenguaje de los colorcitos, otros están llegando a buscar el lenguaje decorativo, en estos días nos apareció una persona interesada en una escultura de Doña Beatriz, entonces uno empieza a ver una reacción, una reacción en el público porque empieza a haber un interés, que las personas van y preguntan, van y nos dicen, por favor envíenos más información sobre el portafolio, queremos conocer más, incluso es muy interesante porque la misma dinámica de la exposición al mismo día de la inauguración, a veces yo siempre digo que es una cosa como las más bonitas que pasa, y las más mágicas que pasan en la exposición, porque muchas veces no se venden pues obras, en ese momento de pronto no se venda exactamente la parte comercial, pero por ejemplo fue el cónsul de Brasil, estuvo el cónsul de México, estuvo organizaciones como el IDEA, la Alcaldía de Medellín, entonces yo creo que es muy importante porque todas esas personas y estas organizaciones ya están poniendo los ojos en este proyecto, ya pusieron los ojos en los artistas que estamos participando en Recorriendo América, porque hay un interés y es una cosa muy diferente que realmente se está haciendo en la ciudad de Medellín. Muy importante todo lo que nos cuentas, y bueno acá también nos interesaría escuchar las palabras de la curadora Isabel Garzón. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Isabel? Buenas tardes. Gracias. Y quería saber qué tan importante es reunir todas estas corrientes en una exposición, un mega evento como Recorriendo América. Sí, gracias. Mira, como lo dice la frase Recorriendo América, no nos importó tanto la técnica ni la forma del manejo de los materiales, sino la expresión social de las personas que fueron a exponer a la Galería Colombianar. Estamos en un momento de inclusión de las identidades, entonces con ese referente hemos tratado de construir una imagen del estado actual de la expresión de las almas artísticas que hemos podido nosotros analizar en torno a las obras que están expuestas en este momento en el Palacio de las Artes. Entonces, por eso vemos, no importa tanto la forma de cómo lo digo, sino qué está diciendo, porque en realidad ahora lo que nos acontece a nosotros es saber qué es lo que está pasando con el ser humano, qué es lo que sucede en la medida de estar en un proceso de encierro, de estar en un proceso de volver a salir, de aceptar la hibridez de poder convivir nosotros en estos momentos que estamos afrontando. Igual, todas estas problemáticas han sido globales donde hemos estado inmersos. Entonces, bajo esas premisas hemos nosotros aceptado eso emergente que existe en el arte. Entonces, sí nos interesa sobremanera, es decir, el objetivo primordial que es armar un lenguaje, construir un lenguaje, pero también la dinámica comercial también es importante. Pero en esta ocasión, dado lo que les he explicado, es importante el referente social en el entorno cultural. Entonces, toda esa dinámica es justa en la medida de trascender lo bueno y lo malo, porque el arte es para eso. Nunca podemos decir nosotros, esto es bueno y esto es malo. Y en ese orden de ideas cabe más el arte que está ligado más a la filosofía, más no a la historia del arte, ¿sí? Entonces, ese carácter es lo importante, ¿sí? Porque cada ser humano, cada artista en su humanidad carga unos elementos filosóficos, trascendentes, espirituales, que no se tildan y no se asemejan mucho a la rigurosidad de la historia del arte y a sus categorías estéticas. Entonces, es ahí cuando es válido todo lo que se está exponiendo. Qué importante lo que dices, has dicho cosas fundamentales que nos ha pasado en estos últimos dos años, la pandemia, que nos ha mantenido prácticamente aislados. Y bien es cierto que como artistas muchas veces paramos aislados por naturaleza en nuestros talleres, pero sí nos aisló. Y nos aisló y nos enseñó a ser mucho más creativos aún, a buscar nuevas formas de poder mostrarnos. Y a consecuencia de ello surge lo que dijiste, la hibridez. Somos híbridos. Gracias a la tecnología hemos podido estar constantemente mostrando nuestras obras mediante la virtualidad. Así es. Lo hemos logrado. Y es por la creatividad que de como artistas. Y otra cosa que entonces valdría acá preguntar es la importancia de la tecnología para poder haber logrado nuestra híbrida. ¿No? Así es. Qué tan importante en este momento para Colombia haber contado con esta ayuda de la tecnología y poder haber logrado el éxito de esta muestra. Sí. Eso fue algo trascendental. Muy importante. Porque así pudimos liberarnos un poquito del encierro. Entonces, lo virtual hizo que nos globalizáramos también. Entonces, en ese orden de ideas también pudimos conocer y trascender en esas identidades y las transformamos. Y en esa limitación de materiales, lo único que valía era expresarse. ¿Sí? Entonces, esta virtualidad nos da herramientas para que en esta dinámica ya no importe tanto eso del oficio y eso que es la materia, sino más que todo es la expresión. La expresión que no está encerrada en ningún parámetro. Y eso es válido y es de rescatar porque así vamos confrontando, vamos también integrándonos y vamos nosotros construyendo otros lenguajes. Qué maravilloso ha sido contar con la tecnología para nuestra ayuda en todo este tiempo, ¿no? Incluso poder mostrar nuestra obra en físico sin necesidad de haberla enviado, ¿no? Contar con tecnología que puede imprimir una obra al casi 99.9% de exactitud con lo original. Es una gran ayuda y un gran avance que hemos logrado nosotros como artistas poder mostrar nuestra obra sin necesidad de estar presentes. Y creo que, como dijiste, esta pandemia ha servido no para atrasarnos, sino más bien para adelantarnos, adelantar, dar un salto hacia adelante. Nos está costando trabajo porque no contamos con la ayuda de poder, por problemas económicos, ¿no? Que es problema también que atrae la pandemia. Ahora quisiera conversar con los artistas presentes para saber sus apreciaciones y saber qué les parece todo este evento y cuál es la experiencia de estar participando en un megaevento como este. Si me permite iniciar con Cecilia Pirne, gran amiga, colega de arte. Hemos participado, no es la primera vez que participamos en un evento. Hemos tenido oportunidad de participar en otros eventos de arte naif, en Málaga, España, hace poco en un concurso que fue internacional y eso es también parte de la virtualidad, ¿no? Me permitió ganar un concurso. Pero bueno, buenas tardes Cecilia, un gusto saludarte, un gusto estar conversando contigo. Primero tus saludos para el público, luego saber tu experiencia, ¿no? Y saber qué opinas de estar participando en esta exposición. Adelante. Hola, hola a todos, a todos los presentes, al público también, ¿cierto? Yo aquí vivo en Viño del Mar y estoy feliz de estar participando, ¿cierto? Con el Calmarte y en esta gran exposición que reúne a tantos pintores, como decían antes, ¿cierto? No solamente de América, sino que también de otros lugares. Con toda esta pandemia, en realidad, nos ha permitido personalmente, por primera vez en la vida, poder participar en tantos lugares y tan lejanos, ¿no? Como tú recién decías, yo gané dos medallas de plata en Rusia. Jamás hubiese pensado en poder estar participando en Rusia y también en Estados Unidos. Ahí mandé la obra, pero también he conocido a tantos artistas y estamos en este minuto conociéndonos cara a cara a través del Zoom. Mi arte es un arte naif, somos colegas en eso, y yo siempre estoy mostrando, ¿cierto? Lo que son las costumbres y tradiciones de mi país. Por esa razón, la obra que se está presentando en el Palacio Nacional de las Artes de Medellín es una que se tiene titulada Diabladas en la Fiesta de la Tirana, que es una fiesta que se realiza cada 16 de julio en homenaje a nuestra Virgen del Carmen, la patrona del Ejército de Chile. Quiero dar las gracias porque realmente este evento ha tenido una excelente promoción, una organización maravillosa, el Palacio lo prepararon para este evento y está realmente maravilloso. O sea, yo invito a toda la gente de Medellín y cercana ahí en Colombia a visitarlo. Ojalá yo pudiera estar ahí, pero desgraciadamente no siempre podemos estar en estos eventos. También a través de las redes se ha promocionado mucho y los invito a ver los videos y toda la promoción que se ha hecho de este magno evento. Gracias. Gracias a ti, Cecilia, por tu participación. Gracias por acceder a la invitación de participar en este conversatorio. Pero aprovechando la oportunidad que estás acá, también quisiéramos saber qué planes a futuros, qué eventos, qué exposiciones tienes más adelante. Bueno, yo quiero hacer muchas cosas. Desde que volví de Europa porque estuve recién allá visitando, fui trabajando en Málaga, estuve en Madrid, visitando todos los museos naifes. Yo tengo un proyecto que es muy ambicioso, pero no por eso voy a seguir luchando hasta que lo logre. Quiero hacer un museo naif en Chile. Ese es mi magno proyecto para el cual tengo pensado donar mis ojos. Ya tienes una obra de Perú. Sí. Después, lo otro que quiero hacer es hacer exposiciones. Estoy reuniendo a los pintores naifes chilenos para partir haciendo una exposición naifes en Chile, de chilenos primero, para luego proyectarme el próximo año a hacer una internacional. Por supuesto, estás invitado ya a esta exposición como europeos y a todos los que pueda invitar para ir promoviendo nuestro arte, que en realidad es un arte muy hermoso, tiene mucho que mostrarle al mundo. Y bueno, voy a participar en el festival, en Trujillo, feliz, y cada exposición que abre puertas, ¿cierto?, para mostrar, porque en el fondo nuestro arte tiene que ser, hay que mostrarlo, para eso lo hacemos, ¿ya? Y yo de alguna manera estoy tratando de mostrar lo que es mi país, ¿cierto?, mis raíces, todo lo que son las pinturas costumbristas de mi país. Así que tengo muchos proyectos y por supuesto también escribir un libro. Yo además escribo, tengo una sección en una revista que se llama Encima de la niebla, que es española, y todos los meses tengo mi sección que se llama Trazos y trozos de Chile. Si pueden, la pueden leer, buscarla, y ahí van a encontrar entonces los cuadros con la explicación de por qué los pinto. Eso. Muchas gracias, Cecilia, y eso es lo importante, de que tenemos que aprovechar estas situaciones para poder promocionarlos, y te felicito porque en el poco tiempo que te conozco veo que eres muy empeñosa, muy dedicada y muy persistente en el arte. Continuando con las entrevistas por Recorriendo América, doy pase a nuestra querida amiga artista argentina, radicada en Colombia, Patricia Giovanzani. Patricia, tus saludos para el público, y igual, ¿no? La apreciación, tus... ¿Qué te ha parecido, o qué te parece esta exposición Recorriendo América? ¿Y qué sientes de estar participando en ella? Buenas tardes a todos. Jorge, una vez más aquí en 600 segundos, feliz. Primero, agradecerle a Icalmarte con Alicia, y obviamente a Sandra con Colombianac, por el proyecto que se armó en Medellín. Me encantó estar aquí presente y la verdad da la oportunidad después de mucho tiempo de hacer exposiciones virtuales donde no hay interacción con nada ni con nadie más que a través de las redes. Tener la oportunidad de estar presente es muy importante. Pues estoy feliz. Llevo una obra que se llama De Fiesta. Yo soy de raíz como arquitecta para pintar, entonces siempre me he enfocado más en las ciudades y en la experiencia en esas ciudades. En esta ocasión traigo la extracción de un bar y la diversión de las personas por la noche de fiesta. Entonces, pues es un estallido de color, diría yo, que si se dejan llevar por ese estallido de color también van a sentir la música y la alegría de las personas a través de esta pintura. Espero que les guste mucho. La experiencia con la exposición y todo eso, pues recién empieza, empezó muy bien. Y esto se va hasta julio, así que esperemos que sea y termine con mucho éxito. Todos los artistas estamos con esa expectativa de que sea lo mejor de lo mejor. Estoy muy contenta. Les agradezco también a todos, pues, la oportunidad de poder estar con ustedes porque hay muchos maestros muy grandes participando, lo cual me da mucho orgullo de estar al lado con ustedes. y no es más que volverles a reiterar, invitarlos para que vayan, para que vayan al Palacio Nacional del Arte en Medellín y vayan a la Galería Colombian Art a ver la exposición. No se lo pierdan. Sí, claro que no se lo van a perder, pero mencionaste algo de arquitectura en tu influencia artística y he tenido oportunidad de entrevistarte, he tenido oportunidad de ver tus obras, algo como que veo paisajes siempre, como paisajes vacíos, buscando realidades, buscando realidades de color, explosión de color, y quería preguntarte si es cierto que quieres planmar, siempre como artistas estamos buscando hablar a través de nuestras obras. Y hay un ejemplo bien claro, un cuadro de Vicente Van Gogh, que es un cuadro de unos zapatos, dos zapatos bien simples, pero están ahí en un rincón y tú miras los zapatos y te transmiten todo lo que ha tenido o lo que está pasando a la persona que los ha tenido puestos. Es lo mismo que trata de transmitir tus paisajes. Sí, sí, la verdad, trato de extraer lo que he conocido a través de mi tiempo como viva y poderlo plasmar a través de la pintura con mucho color. Las ciudades por las que he tenido la oportunidad de pasar y las vivencias que he tenido en esas ciudades digamos que me han dado como la fuente de inspiración para poder hacer lo que hago a través de las pinturas que tú bien a bien gracias las recuerdas. Sí, para mí es muy importante destacar el color y los rasgos fuertes de esas expresiones en las ciudades. Puede que sean edificios, puede que sea mar, puede que sean barcos y puede que sean personas en siluetas, pero básicamente es la vivencia de esa ciudad en ese momento. Y en el momento, pues es mío en ese momento de inspiración, pero cuando, y eso espero, que cuando ustedes lo vean transmita esa sensación de alegría, de bienestar o de angustia en un dado caso, porque pues, ustedes saben que ver la, ver la, ver de una pintura, una obra de arte, pues eso genera una no objetividad absoluta, es muy subjetivo, entonces, eso hace plasmar en los corazones de las personas que lo ven muchos sentimientos. Y creo que la mayoría podría decir de los que ven mis cuadros piensan en felicidad. Creería yo y quisiera yo que eso fuera verdad. Me lo han dicho, entonces, pensaría que sí es verdad. Yo creo que de pronto, tomarme de pronto el atrevimiento ahí un poco, ya, Jorge, de pronto para hablar ya de la obra de Patricia, de Patricia tuvo la oportunidad de participar antes de recorriendo América en una exposición que se hizo, la hicimos así, una exposición flash en la galería y Jorge, y Jorge, hicimos la exposición solo de mujeres y era muy extraño porque fueron muchos artistas hombres y llegaban y decían, dice, esta obra es de una mujer. O sea, era como, ya, yo le dije, yo le dije a Patricia, yo le dije a Patricia en la galería, yo Patricia me sentí súper orgullosa de sentirme mujer. Sí. Ay, todos dicen que eso lo hizo una mujer, Patricia, eso era lo que preguntaban. O sea, yo como, guau. Y bueno, ¿qué identificaste tú en esa pregunta de los hombres? eso te dije, yo te lo dije en la galería que me sentí súper orgullosa de ser mujer porque la gente como que no se esperaba de que, ay, eso lo hizo una mujer, no, y yo, sí, eso es una mujer, o sea, que estaba muy bueno, o sea, ese es el final, cómo está muy orgullosa de ser mujer, y yo, no, pues ya estaban esperando, las florecitas, los guillitos, no. Sí, no. Pues no, yo, les soy sincera, de todos mis cuadros, tengo solo uno de flores, y las flores, si las ven, tampoco son flores. Entonces, no. Son bien geométricas tus flores, sí. Sí, son muy abstractas. Bueno, quería complementar, bueno, no quería complementar la idea que estaba diciendo, ¿no?, que del espectador, creo yo que nosotros formamos una trilogía, lienzo, artista, lienzo, y espectador. El artista se pone frente al lienzo, plasma, sentimientos, el espectador ve y calte el sentimiento del artista. Cuando se logra todo eso, hay una trilogía. Es decir, la persona que está viendo sin conocer al pintor se ha conmovido. bueno, ya que estamos hablando de hombres, tenemos un invitado de hombres también que estamos por ser justamente por ser el hombre lo dejamos para el último, el maestro Alberto del Castillo. Bueno, maestro Alberto, bienvenido, sus saludos para el público que nos está viendo en este momento y sus apreciaciones de la exposición recorriendo América. Bueno, lo primero que debo decir es que me disculpan pero me había perdido un momentico, se me vuelve el zoom. Bueno, pero antes quiero tocar un punto que es lo que acabas tú de decir, es que yo pienso y lo he dicho muchas veces, el arte es un lenguaje de sentimientos, ¿no? Yo pienso que hay dos tipos de lenguaje o pienso no, hay dos tipos de lenguaje, el lenguaje verbal el lenguaje verbal que es hablado o escrito. Elizabeth, por favor, silencia el micrófono. El lenguaje verbal que es hablado o escrito y los lenguajes no verbales que todos, pero todos los seres humanos usamos ambos lenguajes. Entonces, lo primero es que todos producimos sonidos para comunicarnos, todos escribimos jóvenes y adolescentes poesía para motivar a la novia o a la amiga y entonces cuando el lenguaje oral es arte, cuando los giros lingüísticos son construir, hacer construcciones que originen sensaciones y emociones en la persona, ¿no? en la poesía, en la literatura en general. Y los otros lenguajes visual, auditivo, olfativo, gustativo, también lo usamos todos en la vida. Ahora, el artista, somos artistas quienes nuestro proyecto de vida es investigar acerca de uno o varios de esos tipos de lenguaje que son lenguajes de sentimiento. Por eso yo digo que el arte es un lenguaje de sentimiento. Quería como tocar ese tema ahora que Jorge dijo que hablaba de los sentimientos y el arte. De hecho, pues uno se expresa la obra es el medio y el receptor es el quien la mira. Si yo pinto 50 cuadros, perdón, si yo pinto 50 cuadros y lo guardo en una caja fuerte no tengo sino 50 cuadros. Si la obra no es viva y no se interacciona con el público, entonces el fenómeno de la comunicación de sentimientos no se da que es lo que es el arte. Obviamente, la obra es la obra de arte. En cuanto a eso, toco el tema porque me parece maravillosa la actividad que se está desarrollando hoy y calmarte internacional. Ya lo dije en una charla en la exposición ha sido una respuesta genial y maravillosa a la crisis que creó la pandemia en que se cerraron prácticamente las galerías presenciales. Sin embargo, fíjense que esa realidad ha estado ahí siempre. Algunos la hemos usado. Yo, además de que soy pintor, también hago diseño gráfico y uso mucho las redes y en YouTube. En YouTube tengo una página que se llama Alberto del Castillo Procesos de Taller. Ahí tengo videos tutoriales o, ¿cómo es? Sí, bueno, tutoriales acerca de cómo hago mi obra porque ahora voy a tocar ese punto. Lo otro es que Recorriendo América ha sido la primera exposición presencial después de todo este aislamiento presencial, perdónenme el plonarme, y le agradezco mucho a Sandra. Sandra es una persona y no quiero como ser muy coqueto con Sandra, pero es una persona tan maravillosa que tiene una energía tan increíble, se le ve el dinamismo, se le siente el amor y la sensibilidad por el arte, ¿no? Creo que ha sido una gran oportunidad recorriendo América, nos ha permitido de nuevo, yo he estado como en cuatro o cinco exposiciones virtuales de y calmarte y seguiremos vinculados porque me he convencido, mira, cuando se hace una exposición presencial aquí en Barranquilla donde estoy hoy, digamos que, bueno, en un mes van, no sé, mil personas, seiscientas personas, algo así, pero estando en las plataformas es impresionante, ¿no? La cantidad de personas que tienen acceso a la obra virtualmente, pero creo que es muy importante la presencialidad y sobre todo la vinculación, yo estoy encantado con haberme vinculado a Colombian Arts con Sandra porque es una empresa, es como una es una galería privada, Sandra, la primera vez que hablé con Sandra me encantó, ahí comenzó mi enamoramiento por Sandra, me dijo, bueno, yo te voy a contar que esto es mi negocio, yo voy a eso, amo el arte y vamos a promover y todo, pero, y eso me pareció genial, porque eso da la opción de que una bestia pasó la inauguración que además fue fantástica, ahora pues hay la opción comercial de la obra que es muy importante también para nosotros los artistas, y por último, ahora, antes de cualquier otra cosa, me quiero referir al espacio donde está la galería, yo hacía rato, yo la última vez que fui a Medellín fue hace mucho tiempo una bienal de Coltejer cuando se hacía, y en los años 70, pero encontrar ese sitio maravilloso que es el Palacio Nacional del Arte y de la Moda, una arquitectura que me lleva a mis ancestros que son libaneses, son orientales, y en fin, no sé, es una cosa muy bella, pero lo que más me impactó fue ver tres pisos, tres pisos, como de 20 espacios cada piso, o 15, no sé cuántos hay, en donde están los artistas en vivo, presentes, pintando, está lleno de esculturas alrededor, están las galerías que hay muchas, comenzando, creo que la más importante es la de Sandra, pero bueno, hay varias galerías, muchas galerías, el quinto piso, genial, esa noche hubo un concierto muy lindo de un joven pianista y una niña saxofonista que me dejó matado, pero también creo que eso existe ahí porque Medellín es una ciudad muy particular, si la gente de Medellín y Medellín no fuera, no atrajera tanta gente extranjera o de afuera, eso no tendría sentido, no podrían estar allí los jóvenes, o sea, eso es porque la gente va, eso tiene vida es porque la gente va, y entonces creo que tener esa galería allí es aportar a ese carácter cultural que tiene Medellín. Eso es lo importante ¿no? de, 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 de estar en una galería que pueda contar con el ambiente adecuado, el ambiente que dé esa expectativa de arte y sobre todo tener a una directora que sea tan vivaz para lo que es también la venta, que es lo importante, el artista, es cierto, quiere expresarse, quiere, pero al momento que las tripas suenan necesito dinero para comer. Menciono, retomando nuevamente el tema de sentimientos y por ahí puse un ejemplo de los zapatos de Vincent Van Gogh, que debe ser que debe haberlo visto, pero también, también quiero hablar de otros zapatos, quiero hablar de otros zapatos que están dentro de un, acá le llamamos retablo, unos zapatos de ballet colgados en un retablo con las puertas abiertas, ¿puede hablarnos de esa obra? Claro, por supuesto, hablar de esa obra, mi vida ha sido increíble, yo a veces pienso, bueno, ¿y cómo he hecho tanto? Yo trabajé desde los años 80 en educación y fui 25 años profesor experto en educación artística de la Universidad del Atlántico, pero nunca desde el año 72 que comencé mi carrera y he graduado de Bellas Artes, ese año participé en el 23 Salón Nacional con mi tesis, ¿no? Que eran unos tuburios inmensos, una cosa, siempre dije tuburio y el tema siempre ha sido el ambiente, ¿no? El medio ambiente, ese carácter de, de preocupación por la situación, ¿no? Tanto sociológica, desde la sociología como desde la ecología, y bueno, entonces comenzó ese periodo de uno que no se quiere, es como el niño, que no quiere salir de la escuela de Bellas Artes, se queda uno un tiempo allí y se va y terminé participando ya entonces en exposiciones, en el Salón Nacional del 26, 23 Salón Nacional, otras exposiciones incluso en la Galería Nacional en Bogotá y en el año 76 además haciendo teatro, yo hice, he hecho mucho teatro, títeres y teatro, había un director de Bogotá, Germán Moure, que fue a Cartagena y era director de títeres y también estuve con el grupo Tegua de la Universidad de Cartagena. Esa experiencia me llevó a que en el año 76 fuimos a Cúcuta con un grupo de Cartagena y un amigo mío se quedó con una de las jóvenes allá en Cúcuta, ¿no? Entonces el padre de Yolanda le dijo, bueno, venga acá, usted se quedó con mi hija, se casa con ella, ¿no? Y bueno, total, el viejo le dijo, yo compré ahí en el barrio abajo un depósito que resultó ser un teatro como de 1930 más o menos, veintipico, que era una sala de 40 metros por 25 de ancho que tenía un escenario al fondo con cuatro camerinos y el hall y el hueco para, no, era un, fue un verdadero teatro, no fue sala de cine. Eso había sido sede después de muchas cosas, dentro de ella era un sindicato, el sindicato de Naviero. Carlos se mudó allá con Yolanda y desocupó los camerinos, montó su cuartico y una cocina y bueno, total, comencé yo a visitarlo con Ramiro Gómez. Ramiro Gómez ha sido, pues nosotros hemos sido muy amigos desde la escuela y hemos tenido motocicletas, no me van a creer, pero yo corrí motocross en los años 20 por allá, ¿no? Yo tuve 10 zetas de Yamaha y en fin. Y entonces íbamos allá y estando trabajando en ese sitio con tanto espacio y un deterioro impresionante, Ramiro siempre trabajó con elementos de desecho también y mi obra tenía que ver con esto, ¿no? Era más gráfica pero era en tubulio y bueno, allí comenzamos a ver que podíamos trabajar, montar talleres, ¿no? Entonces comenzamos a montar talleres independientes y comenzamos a ver que podríamos cómo brotó, nadie dijo hagan esto, nadie dijo eso, eso brotó, así fue natural. Y un día dijimos, bueno, vamos a usar toda esta basura y toda esta cosa y vamos a hacer una exposición que se llame Espacios de Altitud. Nosotros fuimos pioneros en el año 76 de las instalaciones. Instalaciones de asamblajes. Sí, ahora eso tenía también un referente, ¿no? Ya barrios y creo que Salcedo y esta gente habían hecho algunas cosas conceptuales. Hicimos espacios de actitud pero era muy marcado individualmente, ¿no? Yo hice una carretilla con basura, con elementos de desecho, Ramiro Gómez hizo una con vidrio, él fue siempre así como muy cortante. Efraín, bueno, Carlos, en fin, hicimos eso y la gente fue, fíjate, fue la gente más que del barrio, la gente de las galerías del norte, de la ciudad donde ya nosotros habíamos transitado. después dijimos, bueno, esto funcionó, adecuamos mejor el sitio, la gente tuvo mucho temor con el techo y dijimos, vamos a hacer otra exposición, esa se llamó Montones, Montones, entonces hicimos Montones, Montones de cosas, ¿no? Ahí fue cuando yo hice la carretilla esta, el otro fue un espacio que era como una fachada de Tugurio pequeña y posteriormente hicimos Dispersar, entonces ahí comenzó toda una aventura entre Ramiro Gómez, Carlos Restrepo y yo, después se unió Aníbal Tobón que es un personaje estupendo, yo les voy a enviar un video que yo le hice con fotografías de convivencia nuestra, estupendo, te lo voy a mandar ahora, me encantaría que lo viera, se llama Aníbal Tobón La vida de vida, tiene un poemita que se llama la vida de vida, de vida de lo que debe ser y con Aníbal entonces ahí comenzamos ya a profundizar hermano, escribíamos, Aníbal fue poeta, escritor, periodista, artista urbano, en fin, hizo muchas cosas pero comenzamos a hacer una especie de ensayos, a describir objetos, el lápiz, a describir tal y un día describimos zapatos, vamos a describir los zapatos, bueno, lo lindo fue que nadie escribió sobre el zapato nuevo, sobre el zapato de vitrina, todos escribimos sobre los zapatos y te voy a decir que es indiscutible que tenemos que tener referencias culturales, somos lo que hemos sido, la memoria holística nuestra va codificando nuestras experiencias y eso es el insumo de nuestros sueños, de nuestros proyectos, los zapatos los zapatos del tuerto López los zapatos viejos de Cartagena en fin, bueno, total, el zapato cuando describimos zapatos y vimos eso descubrimos como te dijera como el texto que significa el zapato usado desde la sociología de la antropología desde la economía no, no es lo mismo el zapato de un soldado que el zapato de un burgués que el zapato de un burgués Maestro, creo yo que los zapatos cuentan una historia ¿Qué son historias? Los zapatos cuentan una historia y llevan una historia ahí en Mersans y una historia integral Es más, mire, se me ocurre ya estamos acá en el mundo se me ocurre que más adelante tal vez se puede tratar un proyecto de obras de arte pero que se trate de zapatos me parece genial ¿no? Entre otras cosas podríamos invitar bueno, el sindicato se han muerto éramos cinco se han muerto dos en el sepelio del último nos quedamos los tres de pronto y les dije si saben que uno de los tres se va a morir próximamente no ser el próximo no sabemos cuál eso casi me pegan pero esa es la realidad ahora somos tres y claro me encantaría ¿no? incluso estamos activos en cuanto a algunos proyectos que hemos realizado después del premio nacional porque bueno entonces descubrimos eso y nos pusimos a recoger zapatos en la calle recogimos 425 zapatos viejos en la calle vuelto nada hediondos así como tú te lo imaginas tirado y ya teníamos todas las opciones de participar en el salón regional de ese año y entonces hicimos un proyecto que se llamaba marcha ¿no? pero decidimos después que marcha era un problema porque también pensábamos que íbamos a ir al salón nacional entonces era que había que armar eso y decidimos terminamos bueno vamos a hacer un monumento una cosa así bloque y Carlos que era mi gran amigo dijo ahí tengo la alacena que le hice a Yolanda para que ponga sus cosas y la cojo y clavamos los zapatos y ahí se hizo alacena con zapatos nació ahí alacena porque van alacena con zapatos esa obra la mandamos al regional fue primer premio en el séptimo salón regional en el año 77 o 78 en el 78 fue al salón nacional al 27 salón nacional y fue premio nacional compartido con Ana Mercedes bueno no compartido no fueron dos premios Ana Mercedes hoyo que era lo opuesto estéticamente totalmente a la eso fue un escándalo la gente se tapaba la nariz lógico tú te imaginarás los olores aquí en Bogotá fue terrible porque bueno la gente de lejos el guante que pero esa obra perdón termino esa obra dividió el arte de Colombia en dos y fue la primera vez fue la vez que institucionalmente se aceptaron experiencias de arte conceptual en Colombia lo que quería decirle era que que excelente poder aprender de usted y escuchar sus experiencias es más yo creo que si hago un programa con usted de 600 segundos tendríamos que llamarle 600 minutos con maestro no no me comprometo no solamente me comprometo a reunir a Carlos y a Ramiro podemos hacerlo con el sindicato tengo un video que lo hizo una promotora una una vaina de televisión de aquí yo lo publiqué con el nombre del sindicato la historia única es muy extenso pero voy a ver cómo te lo hago llegar yo creo que sí más adelante vamos a tener oportunidad de planificar algo pero lamentablemente el momento el tiempo es cruel bueno hemos sobrepasado el tiempo que teníamos que haber salido ahora ya para para terminar si me permite paralelamente a eso desde el año 32 desarrollé mi obra gráfica también no tan conceptual pero con mucho concepto siempre ha sido la ecología el medio ambiente hace poco lo último que pasó fue que hice 15 obras que se llaman raíces de manglar ese es un tema que en las costas del mundo es una situación terrible los manglares y el cambio climático es una amenaza para y las comunidades y la modernidad sin embargo la defensa a muchos fenómenos que pueden pasar y presentó un proyecto del distrito de Barranquilla que se llamó manglar y vida y fíjate yo no creía mucho pero me gané el premio artista con trayectoria en ese momento pues pude me dieron 30 millones de pesos y pude hacer mil libros que también lo tengo en magnético y hago conferencias con él te lo voy a enviar a ti Jorge me interesa y a las compañeras y a maestro muchas gracias que están acá muchas gracias bueno y vamos a tener que concluir el programa pero no sin antes escuchar las palabras de despedida de la directora Sandra de la Galería Colombia dos palabritas muchas gracias Sandra por esta gran oportunidad de estar en tu galería y espero que la cosa trascienda me interesaría después hablamos de proyecto me interesaría de pronto toda una individual en tu galería muchas gracias maestro muchas gracias maestro Jorge Chávez por pues por la entrevista no antes quiero pues volver a hacer un poco quiero volver a repetir pues porque esto estas apuestas no se hacen sin la ayuda de grandes compañeros y amigos como como lo que fue Alicia Palmero Alicia yo sé que ahí estás conectada viéndonos saludos te agradezco mucho todo ese voto de confianza creo que también aquí hablo al nombre de todos muchas gracias muchas gracias pues por ser tan tan proactiva con nosotros incluso en estos días ha estado un poco malita de salud pero yo creo que eso es lo importante de uno tener un equipo de trabajo y creo que realmente es darle gracias a este equipo de trabajo la galería colombiana no podría funcionar sin la curaduría sin una curadora que nos apoye como Elizabeth Garzón sin un abogado como Continental Lawyers que nos está acompañando protegiendo los derechos de autor sin la diseñadora sin Juan sin Juliana sin Cristian cierto todo esto es un equipo que yo creo que solamente para uno poder lograr sacar adelante estas propuestas esto ya es una empresa ya dejó de ser un proyecto ya dejó de ser un proyecto es esto que acabamos de hacer apenas algo que empieza en una fecha y termina en otro pero acá muchachos yo creo que vamos a seguir haciendo muchos proyectos juntos muchas cosas grandes se nos vienen porque apenas vamos a empezar recorriendo América entonces creo que vamos para Barcelona estamos tocando puertas en Francia en muchos lugares y con Alicia y conmigo pues ahí tienen una representación sí señor sí muchas gracias pero que espero estar ahí también claro tiene que estar maestra muchas gracias Sandra el agradecimiento especial para todos los que han participado Elizabeth Garzón Alberto del Castillo Patricia Giovanzani Cecilia Vierne y para Alicia Palmero desde la clandestinidad que también está presente pero no salió al aire también indicarles a los que están viendo y están interesados en participar en el próximo conversatorio 600 segundos hacer las coordinaciones con Alicia Palmero que ya estaremos programándolos también a ustedes y esto ha sido todo por hoy queridos amigos espero tenerlos en la próxima edición de 600 segundos con el arte en vivo hasta pronto y una nueva oportunidad Dios los bendiga hasta pronto hasta luego